Frente a los derechos reservados exclusivamente al autor, de los que hemos hablado en el vídeo anterior, han surgido licencias que permiten usar, reproducir, redistribuir y o modificar una obra en función de las condiciones que decide el propio autor. Se trata de un modelo complementario de protección jurídica de la propiedad intelectual más flexible. Estos sistemas de licencias menos rígidos, como las Creative Commons, nacieron en el marco del movimiento Copilet, originalmente vinculado a la informática y al amparo de iniciativas de acceso abierto en la red. Con ellas los autores se reservan sólo algunos derechos de manera que puedan pedir a quien utilice su obra, que le reconozcan como autor, que hagan una explotación no comercial de la misma, que no la transformen, no hagan obras derivadas, y que, permitiéndose hacer obras derivadas, se compartan con la misma licencia. La combinación de estos requisitos da lugar a las seis posibles licencias Creative Commons. Sólo reconocimiento, reconocimiento y uso no comercial, reconocimiento y uso no comercial y distribución con la misma licencia. Reconocimiento y uso no comercial y sin obras derivadas Reconocimiento y uso comercial y distribución con la misma licencia Y reconocimiento y sin obras derivadas Utilizando imágenes, textos, vídeos, gráficos, etc. Creados y liberados en la red bajo estas licencias más abiertas Respetando las condiciones establecidas en ellas Hacemos un uso legal y honesto de los contenidos que encontramos en Internet